Audaz, soy como el viento, entrégame tu confianza, sin dejar pasar el tiempo. Vamos a vestirnos de esperanza, andando caminos te encontré. Soy naciente de mis mañanas, la alborada salva mi sed, cuando te mire enamorada. Tu alma acuna mis rimas, mi corazón es armonía. Yo escribo para quien estima el amor de las poesías. Voy deliberando los sentidos, acrecentando fantasías, extraordinario desafío. Bendita suerte la mía, vigorosa pasión inteligente, lo vi, es extraordinario. Hay conquistas consecuentes en la página de los calendarios. Yo amo a diario por placer, mi estado de ánimo es preciso. Yo venero a una mujer que me ha llevado al paraíso. Mi inspiración es precisa, tiene un efecto natural. Llega con el viento y la brisa como agua de manantial. Voy a conquistar el universo con las fuerzas de mi corazón. Primero existen mis versos. Luego, si es posible, existo yo. Poema audaz, autor Gustavo Lazoan, Cuba. Voz, Fronelis, Argentina, 13 de junio de 2018. Salvez, Argentina.